Van a observar Huracán y los problemas, mirá como sale, no hay nadie en el rebote, en la media luna no hay nadie. El pase va a quedar, ahí el rechazo, otro rebote y Ríos que le pega de derecha, cambia, y todo el estadio insultando a los jugadores, a la comisión. Y en Boca Unido si no lo hace González o Ríos parece que no vale, tercer gol en el campo.